Este 27 de abril es Noticias Antispíritus. Pandemia de la COVID-19 no impedirá la celebración del Día del Proletariado Mundial. La sequía pone en jaque a la presa Sasa. Cabayguán, entre los municipios con una situación epidemiológica más complicada. De forma excepcional y por primera vez desde el triunfo de la revolución en 1959, los cubanos no saldrán a las calles para festejar el 1 de mayo debido al aislamiento social que impone la pandemia de la COVID-19. Fuentes de la Central de Trabajadores de Cuba en Santispíritus indicaron que la efeméride será el contexto para reconocer a los trabajadores que se encuentran en la primera línea en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. En la jornada proletaria que se extenderá hasta el 2 de mayo, se reconocerá además a los trabajadores azucareros, agropecuarios y del transporte por su notable quehacer productivo. A través de foros online, de tuitazos y de otras iniciativas en las redes sociales, el movimiento obrero espirituano denunciará el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y la campaña difamatoria del gobierno norteamericano para desacreditar la colaboración médica de la isla caribeña. El episodio más alarmante registrado en Cuba desde que el virus SARS-CoV-2 hizo su aparición en el archipiélago es el evento de transmisión local en un hogar de ancianos de la ciudad de Santa Clara. Detalles de lo que sucedió allí y de lo que se hace en Santispíritus para evitar situaciones similares, usted los tendrá en directo al verano. Ante la cuarentena generalizada en la que nos ha asumido la COVID-19, numerosas personas abogan desde las redes por inundar la web social con imágenes y mensajes positivos que transmitan esperanza, o al menos que nos hagan pasar un tiempo diferente y, por qué no, también divertido. En ese sentido, se ha hecho viral por estos días el reto del antes y el después, iniciativa que rememora la infancia, etapa por lo general feliz para todos. Similar ocurre con publicaciones que muestran instantáneas junto al mar o en los puestos laborales, en tiempos donde el aislamiento social ha obligado a trabajar a distancia. Muy recurrentes resultan además los posts de cocinas, donde se degusta virtualmente, desde el café mañanero hasta todo tipo de delicias culinarias, fruto de recetas tradicionales o de la creatividad individual. En este recuento de iniciativas, no podía faltar lo que desde casa hacen niños y adolescentes para ocupar su tiempo libre. Algunos, como Marta Inés Neira Quincoses, regalan su arte a la comunidad. Ya sabe, si aprovecha su tiempo, habilidades y las redes sociales, la cuarentena no tiene por qué ser tan aburrida. Súmese a las iniciativas y quédese en casa. Esa es la mejor vacuna contra el nuevo coronavirus. Con esta sugerencia, ya me despido por hoy. Hasta la próxima. La presa Sasa, el mayor embalse de Cuba, atraviesa por uno de los peores momentos de su historia al acumular unos 112 millones de metros cúbicos de agua, o sea, el 12% de su capacidad de almacenamiento. Desde noviembre existe un control continuo de la entrega de agua destinada a la siembra de arroz en la empresa agroindustrial de grano sur del Jíbaro y se realizan acciones de mantenimiento, tanto por recursos hidráulicos como por la entidad Sierpense, para evitar las pérdidas de líquido en la infraestructura creada. Por otra parte, autoridades de recursos hidráulicos aseguran que mantienen un monitoreo constante del resto de las presas espirituanas, hoy con una situación mucho más favorable, en particular las que abastecen a la población. Nadie quería que sucediera, porque en Cuba a los ancianos se les protege de manera especial. Pero sucedió. En el evento de transmisión local más grande del país desde que la COVID-19 emergiera a principios de marzo, enfermaron a mediados de abril 57 personas del hogar de ancianos número 3 de la ciudad de Santa Clara. 43 de los enfermos eran abuelos y los 14 restantes trabajadores que laboraban en el centro. En dicha institución, desatendiendo las indicaciones para la emergencia sanitaria actual, un médico y una enfermera que posteriormente resultaron positivos a la enfermedad, continuaron asistiendo al trabajo pese a que presentaban ya síntomas de un padecimiento respiratorio. De los ancianos que contrajeron el virus, al menos dos fallecieron como consecuencia del hecho, en tanto los demás cumplen sus tratamientos con el refuerzo de todas las medidas tendientes a su recuperación en dos centros de salud de Santa Clara. Está por esclarecerse el modo exacto en que sucedieron los hechos y por definir responsabilidades luego de que una comisión integrada por autoridades del Ministerio de Salud Pública concluya los estudios pertinentes. Sin embargo, queda claro el costo de no respetar las medidas en medio de una situación excepcional para el país, justo en uno de los sitios de mayor vulnerabilidad por las características de las personas implicadas. A propósito de esta peligrosa enfermedad, se incrementan e intensifican las medidas para fortalecer el control epidemiológico en hogares de ancianos del país y otros establecimientos similares como casas de abuelos, centros psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos. De acuerdo con la información ofrecida por la sección de adulto mayor, asistencia social, salud mental y discapacidad de la Dirección Provincial de Salud en Santi Espíritus, desde el comienzo de la epidemia fue indicada la suspensión de las visitas, la realización de pesquisas activas diarias tanto a ancianos como a trabajadores a su llegada al centro y la observancia de precauciones higiénicas extremas. Después se han agregado otras medidas como la recapacitación al personal encargado de la atención a este segmento poblacional y el suministro de fármacos que elevan la capacidad inmunológica del organismo. Tal es el caso del prevengovir, un producto homeopático ya administrado en cada centro y de la biomodulina T, renglón también cubano en forma de inyección que se aplicará próximamente. Velar por la salud y la vida de los ancianos sigue siendo en Cuba una prioridad. Si de la pandemia de la COVID-19 se trata, el municipio de Cabayguán es uno de los territorios espirituanos con una situación más compleja. Visiones retrata los días que se viven en esa ciudad. Aunque resulta notable la disciplina que se ha mantenido en las zonas que han estado en cuarentena en Cabayguán, ella contrasta con la actitud todavía de algunos moradores que se aglomeran en colas tumultuarias o de adultos mayores que transitan por nuestras calles a riesgo de su propia salud o de personas que todavía siguen saliendo, sobre todo en horario duro. No se puede olvidar que Cabayguán sigue siendo uno de los municipios de la provincia con una de las situaciones más complejas en cuanto a la COVID-19. Y aun cuando se levante la cuarentena en algunos lugares, ello va a implicar que todos deben cumplir, al igual que el resto de los cabayguanenses, con las medidas que se han dictado por el Consejo de Defensa Municipal. Ello implica la restricción de movimiento después de las 7 de la noche, el no traslado hacia lugares vecinos, a no ser que cumplan con servicios vitales a la población, el reacomodo de las tiendas recaudadoras de divisas y en lo fundamental, el distanciamiento social que ha sido una de las exigencias y una de las medidas más efectivas para evitar el contagio por la COVID-19. Y hasta aquí el Visiones de hoy. Espérenos el lunes próximo con nuevas informaciones. Para entonces recuerde, quédese en casa. ¡Feliz semana! ¡Gracias!